De su lado, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, informó hoy sobre la continuación de la evaluación del proyecto de presupuesto general del Estado del 2019. El funcionario dijo que todavía se está dentro del tiempo reglamentario para el estudio de la pieza. En un momento, pues, decidirá sobre el mismo. ¿Hasta cuándo podemos tener... Ellos tienen tiempo todavía, hasta finales de diciembre, que pueden tomarse el tiempo que necesitan. El 31 de diciembre. En otro orden, el ministro de Hacienda resaltó que la ampliación del puerto Lacana, en San Pedro de Macorís, permitirá la compra de mayores volúmenes de gas, lo que resultará beneficioso para la economía nacional.